Testimonios muy importantes para la causa contra Farré, en el juicio que se está haciendo adelante por el femicidio ocurrido en el country de Pilar. Lo cierto es que ahora lo complicaron muchísimo más, sobre todo una de ellas, Mónica, que dijo que la violencia verbal, física, psicológica, el hostigamiento, era constante. A su vez, el profesional Claudio Catis, que es abogado de ambas mucamas que declararon en el día de ayer, aseguró que había un contexto de violencia generalizada con los hijos y con las chicas también. Con las chicas se refiere a las empleadas domésticas, con todas las que prestaban servicio. Y también contó que desde el comienzo de la relación fue violenta. Dijo Catis, el abogado, que María, una de las empleadas, pasó tres días sin comer y sin dormir luego de enterarse del asesinato. Bueno, esto es tremendo, ¿no? Porque Jaffer ya había denunciado en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte de Justicia los golpes de Farré. Incluso nombró a María, testigo, al igual que los chicos de la pareja, de un incidente en el cual Farré le había tirado los pelos, la empujó y hasta le puso la rodilla en la cara. ¿Vos te acordás ayer, Leandro, que decíamos que había una posibilidad de que la justicia citara a Cámara Gessel a los chiquitos de la pareja, a los chicos de Farré y de Jaffer? No lo creen conveniente. No, dicen que no, que esto va a quedar por el momento completamente descartado, que no quieren someter a los chicos a más sufrimiento. Recordemos que están ahora bajo la tutela de la tía, de la hermana de Claudia. Primero habían estado con la mamá de Farré y ahora están con la hermana de Claudia, que está pidiendo además la tenencia, ¿no? Para poder criar a los chiquitos de la pareja. Además no tiene sentido, ¿no? Que declaren los chicos, digo, hay tantas denuncias en contra de Farré que lo están complicando. Ya con estas dos, claro, con estas dos denuncias, seguro. Realmente ya no tendría sentido, ¿no? Someter a los chicos a esta tortura prácticamente. Bueno, ahí está. Entonces más complicado Farré con la declaración, como te contábamos ayer, de las empleadas domésticas. Se caería de esta manera, ¿no? Lo que quiere demostrar la defensa con Adrián Tenka diciendo que actuó por emoción violenta y demás, ¿no? Exacto. Él fue violento siempre. Siempre. Y a través de lo que surge de los mails que envió a estos abogados, bueno, realmente... Que hay que comprobar si son de él todavía, pero bueno, la justicia lo está investigando. Son datos que van surgiendo todos los días y hacen de esta causa una gran complicación para el propio acusado de este asesinato. ¡Gracias!